... Soy Daniela Panicucci Herrera, madre de dos pequeñas criaturas, tengo 36 años de profesión trabajadora social y hasta hace muy poco era concejala de la Comuna Punta Arenas y hoy día voy de candidata al proceso de convención constituyente por la lista de apruebo dignidad. Todas mis experiencias vitales, familiares, de amistades, de la universidad, lo que estudié, lo que trabajo y mi ejercicio, se conectan con lo político. Es algo que ha cruzado toda mi vida. Y hasta después de la revuelta social, claramente se abre una oportunidad para poder generar los cambios que tantos esperamos. Sobre todo a través de mi trabajo en la concejalía, tuve la oportunidad de conocer muchas voces. Esas voces que han tenido que pagar la cara injusta de lo que es un sistema. Me tocó acompañar a familias que tenían que hacer rifas y bingos para poder costear salud, para poder comprar sillas ortopédicas, para poder tener una vivienda. La verdad es que todas esas realidades que se enmarcan con el sesgo de la injusticia es lo que me motiva hoy día a ser candidata al proceso de convención constitucional. Porque ya no queremos seguir haciendo rifas para poder costear salud, porque no queremos más endeudados en vivienda, no queremos más endeudados por educación. Y es precisamente en este proceso de convención constitucional lo que nos va a permitir avanzar hacia hacer los grandes cambios y transformaciones que esperamos. Chile se ha profundizado la privatización de los derechos sociales. Cuando uno comparte con las familias que viven en una constante angustia porque hay una vulnerabilidad a lo que hace el sistema hoy día, es claramente eso lo que uno espera cambiar. Vivimos en un país que se ha forjado desde la exclusión y es esa exclusión lo que uno espera erradicar. Queremos ser hombres, mujeres y diversidades sexuales que tengamos voz en este nuevo proceso de convención constitucional. ¿Qué quiero cambiarlo? Todo. Primero uno espera avanzar en términos de la convención constitucional en efectivamente poder garantizar los derechos sociales. Cuando vivimos en un país en que la privatización de los derechos crea esta imagen que cuando uno paga, cuando uno costea, eso es lo bueno, eso es lo valedero, porque lo público se ha ido cada vez más precarizando. Y claro, porque los súper ricos, los que se atienden en las clínicas, los que tienen para costear sistemas educativos y sistemas de vivienda, no son parte de los sistemas públicos. Y son ellos, esos ricos, esos poderosos, los que construyen nuestras políticas públicas. Porque esos espacios han sido permeados. Y es por eso que creo que en este proceso de convención constitucional tenemos que avanzar a garantizar los derechos, pero también fuertemente a descentralizar el poder político, el poder económico, los poderes territoriales. Son las dos grandes aristas que yo espero que en este proceso de convención constitucional ya las transformemos. Es el sistema de exclusión en el que vivimos, el que nos hace vivir cada vez en un individualismo, en un sistema que es canabalista. Precisamente eso es lo que yo espero, porque esto cambia la vida, el día a día, la cotidianidad de las personas. Eso es lo que queremos cambiar. Queremos tener menos horas de trabajo, queremos tener espacios laborales donde se nos reconozca, donde se nos valore. Y eso es parte de un trabajo conjunto, tanto en la convención constitucional, pero sobre todo también tenemos que avanzar en los cambios culturales. Hoy día la paridad de género ha llegado para quedarse, y no solamente lo queremos en la convención constitucional, lo queremos en todos los espacios culturales, políticos, económicos, avanzar en paridad de género. Por tanto, ¿qué beneficios veo? Todos, absolutamente todos. Y por eso es tan importante que busquemos los consensos para poder colocar los derechos sociales, por sobre todo en la discusión pública que vamos a tener este próximo año. En el proceso de convención constitucional, lo que uno espera es buscar aliados estratégicos, precisamente de aquellos representantes que tengan la misma realidad que nosotros. Es decir, yo soy mujer, madre en Magallanes, con todo lo que eso implica. Por tanto, lo que buscamos es que precisamente esas realidades que comparten las otras regiones que son de zonas extremas, podamos avanzar precisamente en hacer fuerza para poner los desafíos de las regiones por sobre cualquier cosa. Aquí no se trata de buscar aliados estratégicos, políticos o por afinidades. Lo que necesitamos es buscar aliados que tengan la misma realidad que tenemos nosotros como zona y como región extrema. La Universidad de Magallanes, en una región como la de nosotros, es clave y es primordial para el desarrollo de oportunidad y el desarrollo estratégico, no solamente el capital cultural de conocimiento, sino que también el capital económico. Lamentablemente, la visión de la educación pública en la cual se forjó esta universidad, con la constitución de los 80 se echa abajo. Y lo que hace es que las universidades estatales entren en las lógicas de mercantilización del mercado. Y eso hace que la universidad principalmente se financie con la matrícula. Matrícula que además el estudiantado se tiene que endeudar para poder acceder. Por tanto, ¿qué es lo que yo espero de la Universidad de Magallanes y de las universidades estatales en la discusión de la Convención Constitucional? Primero es que avancemos en el fortalecimiento financiamiento. Y eso tiene que ver también con la calidad contractual de los trabajadores y trabajadoras de las universidades estatales. Son subcontratados y mal contratados también. Por tanto, necesitamos avanzar en eso para poder hablar de verdad, de una educación de calidad en el ámbito público. También espero que la Universidad de Magallanes avance en los temas de investigación y por sobre todo también en el debate político regional. Que ahí hay una tremenda deuda y que tenemos que ser capaces de enfrentarla en este próximo desafío de Convención Constitucional. Lo dije, soy mujer, soy madre en la acción política. Decisión que no es fácil. En estos últimos años he demostrado defender y encauzar las luchas sociales que la ciudadanía así me encomendó en el Consejo Municipal. ¿Por qué votar por mí? ¿Por qué no me tiembla la voz para gritarles a los poderosos lo que creo que es justo? Porque acompaño y me movilizo y me sensibilizo con las realidades de cada uno y una que nos toca estar excluidos en este sistema. Es por eso que espero que este 11 de abril nos puedan apoyar. Lo que queremos hacer es precisamente transformarlo todo. Porque la cotidianidad ya no da más. Queremos tener espacios para nuestras familias. Queremos ser felices. Y para eso necesitamos de un Estado que nos garantice estas oportunidades y por sobre todo que avancemos en la descentralización y en la desconcentración de los poderes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!